Bueno, vamos a pasar por cuestiones de temporalidad, vamos a pasar a la siguiente ponencia, es el mercado laboral post-COVID, va a ser impartida por Paco Ramos, me imagino que todos también habrán consultado su currículum a través del programa, lo habrán buscado estos días a través de Google o de otro buscador, pero bueno, Paco es doctor en Derecho, es licenciado en Sociología, también es máster en Desarrollo Local y Regional y también es máster en Políticas Públicas y Sociales, actualmente es director ejecutivo de estrategias de fomento del empleo de Barcelona Activa, que forma parte del Ayuntamiento de Barcelona. Y sin más, pues Paco, darte los buenos días y también las gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, pues buenos días a todos y todas. En primer lugar, este es el momento en el que yo debería agradecer la invitación a la organización, pero tendría que hacer dos puntualizaciones. La primera es que yo llevo dos semanas trabajando después de un año de una larga baja y la verdad es que cuando me invitaron mi primera idea era delegar en las personas, Lorena, Lourdes o África, que habían diseñado las actuaciones que luego les explicaré. El problema es que cuando me dijeron la fecha decidí que esto iba a asumir yo, porque el 24 no solo es que sea fiesta en Cataluña, sino que la noche anterior es la Verdena de San Juan, famosa por celebrarla con cava, con coca y en la playa. Y yo espero estar lo suficientemente despierto. Les tengo que decir que no me fui de fiesta, estuve concentrado. Y a ver, yo tengo un PowerPoint que son unas 30 páginas y que pensaba pasar muy rápido las primeras porque es de marketing de la casa, pero no me puedo estar de hacer un breve comentario a las dos intervenciones anteriores, tanto la representante del ministerio como el profesor que me ha precedido, porque creo que apuntan a una cosa que es muy importante, que es a elementos de diseño institucional de las políticas activas de ocupación que nos afectan a los que los tenemos que implementar. La representante del ministerio ha hablado de dos elementos, incremento de orientadores para mejorar la tasa de cobertura y atención de usuario y equipararnos con Europa, y elementos de gobernanza. Yo creo que en el incremento de orientadores tenemos un grave problema añadido al que ha apuntado de falta de equipos y es el de la temporalidad de los mismos. El funcionamiento de las políticas mediante convocatorios de concurrencia competitiva hacen que la precariedad también esté instalada en este sector y solo les doy una cifra. La tasa de temporalidad de los trabajadores de Barcelona Activa que trabajan en materia de ocupación es supera el 50%. Y esto no es sostenible y ya lo hemos trasladado al ministerio y nos consta que en sede de reforma laboral introducirán elementos para mejorar esta situación. Igual que nos consta que en sede de gobernanza se está intentando hacer un poco más operativo el artículo 4 que había comentado antes el profesor de Madrid que regula la dimensión local del empleo pero que luego se limita a un... es un deshidratum que luego a la hora de operativizar hace que, por ejemplo, les doy un dato el servicio de ocupación de Cataluña se gasta 33 millones de euros en la ciudad de Barcelona más o menos cada año y a nosotros nos da entre 10 y 12. Bueno, esto es una dimensión local sui generis. Esto porque en realidad hay otros operadores que participan del pastel de las políticas activas y de los cuales la coordinación, bueno, pues es muy mejorable. Como luego apuntaré temas de diseño institucional, yo entraré e intentaré compartir ya mi presentación. ¿Se está viendo? Es que yo no la veo. No. No. Uy, uy, uy. No, se está viendo, Paco. No, es que además me está haciendo una cosa rarísima. Sí, lo estamos viendo todos en la pantalla compartida. Ah, bueno, un momento, voy a intentar volver. Vale, ¿verdad? A ver. No. No. Paco, vamos a darle a compartir pantalla. Sí. No, no, sí, ya le doy. El único problema es que el icono para abrir el PDF es pequeñito. Sí. Ahora seleccionado. Pero tenemos que compartir pantalla primero. Acabamos de dejar de compartir pantalla. Vale, perfecto. Minimizamos esta ventana. Sí. Ahora, le doy a compartir. Sí. ¿Comparto primero? Sí, toda la pantalla. Sí, pero es que para eso tengo que seleccionar el icono. ¿Sí? Al compartir en toda la pantalla, clicamos sobre la ventana que sale justo debajo y una vez le demos, podemos minimizar este navegador y nos dirigimos a la presentación. No, no, no me deja, me sale el mensaje de que estoy compartiendo en mi pantalla ya. Vale, ahora mismo está compartiendo. Minimizamos este navegador. No, no, no hace falta dejar de compartirlo. Efectivamente. O abro el PDF. ¿El PDF se ve? Sí. Ahora lo ponemos en modo exposición. Y ahora me voy al principio. Bueno, de hecho casi me quedo aquí, ¿vale? Porque así me salto a las primeras páginas que son de presentación de barcelona activa, de emisión de objetivos, valores y todas estas cosas que todos más o menos tenemos por costumbre explicar. A ver, a ver, ahora en PDF no me acuerdo dónde le tengo que dar para que se vea todo. No. Aquí no es. No. Vamos a continuar porque realmente el PDF se ve bien a través de la pantalla. Si quieres podemos continuar. De todas formas, al lado de la barra de hacer scroll, de subir y bajar, si te fijas tienes una flecha que si la pulsas, no ahí, sino en el lateral izquierdo se recoge esa parte. Pero si quieres podemos continuar así porque... Es que no lo veo bien. El problema es que yo no lo estoy viendo bien, entonces me va a costar explicarlo. Pero bueno. Vale. Bueno. Voy a la página de atrás. Es que antes lo he hecho. Vale. Paco, apriete el control L, que es un atajo para ponerlo en pantalla completa. Pues no. Vale. Ahí ya lo tenía. Pero se ha ido. Vale. Un momento. Disculpa, sí. Sí. Bueno. Creo que habías comenzado en la página 11, si no me equivoco. Era la que había seleccionado para empezar. Sí. Creo que podemos continuar con este formato y así empezamos ya con la ponencia que la gente la está esperando, además. Sí. Muy brevemente. Lo primero que nosotros hicimos cuando se nos planteó la crisis pandémica es articular un espacio de análisis, de diagnosis con operadores municipales, el observatorio del mercado de trabajo, el de Barcelona Activa, el de la Fundación Barcelona CP y del Ayuntamiento. Para aglutinar los esfuerzo para aglutinar los esfuerzos y tener una diagnosis permanente de la situación. Como ven los datos de paro, nosotros en el peor momento de la crisis que fue febrero de este año teníamos unos 97.000 parados. Veníamos de tener alrededor de 70.000, un poquito menos, y ahora ya estamos por 92.000, sobre una población ocupada de unas 800.000 personas. No voy a entrar, lo que nos interesó también es analizar qué ocupaciones están creando y destruyendo empleo y para esto, utilizando datos de afiliación a la seguridad social, básicamente, identificamos algunos sectores como la energía, la administración y algunos que tienen que ver con los cuidados y los servicios sanitarios y sociales, que aún en la situación más críticos, que aún en la situación más crítica que generaban empleo y otros, como la hostelería, las actividades artísticas y recreativas, restauración, estaban destruyendo empleo, como supongo que pasa en otros territorios. Hicimos análisis por grupos etarios, por nivel formativo, y todo esto nos permitió identificar un poco la magnitud del problema y además lo hemos estado haciendo estable en el tiempo. Nosotros veníamos de un periodo en el que ya habíamos intentado ordenar y planificar nuestras políticas activas de empleo. De hecho, nos habíamos dotado de una estrategia, que era una estrategia de 2016-2020, con más de 70 operadores en la ciudad, entidades del tercer sector, otros ámbitos municipales, el Servicio de Ocupación de Cataluña, otros ámbitos como un consorcio que tenemos con la Generalitat para temas de educación. Y con esto definimos una estrategia que tenía cuatro ejes y unas 30 medidas tipo y que nos permitió incrementar la atención a las personas en situación de desempleo, llegando a una atención de unos 27.000 personas paradas con DNIs diferentes año. Esto casi nos da una cobertura del 33% de las personas en situación de desempleo. Incrementar la atención a las personas inmigrantes, un poco por encima de su representación en el peso demográfico de la ciudad, entre otras cosas, porque algunas de ellas eran irregulares y no están ni registradas. Incrementar la atención de las mujeres, que había una cierta asimetría en su participación en las políticas de empleo, y mejorar 22 puntos la inserción laboral de las actuaciones que hacemos en planes de empleo, que son las más relevantes, por lo que luego explicaré, llegando a un 52% de inserción. Cuando hablamos de inserción, hablamos de inserción en el mercado ordinario, en unas condiciones que nosotros ponemos a las empresas, por las cuales los contratos tienen que ser en más de seis meses y pagar más de 1.000 euros al mes. Es un protocolo que nos definimos para intentar impulsar elementos de calidad en la contratación, porque la temporalidad nos afectaba a todos. Es inserción, es una evaluación de resultados, no de impacto. Aquí lo interesante, como comentaba antes el profesor, sería haber hecho grupos de control y poder definir si la mejora de ocupabilidad era en este colectivo, como en otros momentos habíamos hecho, entre 15 y 25 puntos mejor entre el perfil que había participado en los planes de empleo y perfiles similares que no habían participado en ellos. El problema, como también apuntaba, son los datos. Ya nos gustaría acceder a datos de afiliación, de contratación y del SICA-SISPE, pero de momento con la administración autonómica hemos topado y es imposible tener estos datos para hacer evaluación. Todo y que lo hemos puesto en varios convenios, en dos convenios como mínimo. Con la pandemia, ¿qué es lo que hicimos? Primero, la diagnosis y luego articular un mecanismo de coordinación intra e interinstitucional que le llamamos CORE, Centro de Coordinación de Respuesta Económica, para intentar dar respuestas a la situación de crisis en la que nos encontramos. Uno de los ocho ejes en los que priorizamos nuestra actuación era proteger el empleo y fomentar el empleo de calidad. Y para ello nos dotamos de planes de choque, un plan de choque específico y otro para el colectivo joven. Bien, y para el año 2020 lo que hicimos básicamente es plantearnos primero poner en virtual gran parte de nuestra actuación. Nosotros conseguimos prácticamente en un mes poner toda nuestra formación, la que no era financiada por el SOC en certificados de profesionalidad, ponerla online, la que era financiada con recursos propios, hasta el punto de que en estos momentos el 40% de los usuarios de esta formación son de fuera de la ciudad de Barcelona. Porque, bueno, si otra administración no lo hace y lo hacemos nosotros, los usuarios que identifican la que tienen necesidad acceden a esta información y porque además nosotros lo hemos favorecido, por ejemplo, haciendo convenios con la Diputación de Barcelona y con el área metropolitana. Y luego intentamos operativizar, poner en marcha del orden de unos 15 millones de euros de presupuesto ordinario del Ayuntamiento de Barcelona con un elemento que hemos aplicado este año. Bueno, para los que trabajan en la Administración saben que hacer ciertas licitaciones y hacer ciertas contrataciones es muy complicado jurídicamente. Y requiere su tiempo. Y nosotros lo que hicimos fue, como teníamos en algunos casos licitaciones de formación plurianuales, lo que hicimos fue recortar el periodo de tiempo. Eran por cuatro años, pues, acortamos el tiempo e incrementamos la ejecución en el 20. y de esta manera conseguimos ejecutar del orden de un millón y medio de euros en formación y luego, por otro lado, ejecutamos unos 5 millones de euros en planes de empleo. Estoy hablando siempre de recursos propios. Y para el 21, pues, en el plan de choque del cual nos hemos dotado, incrementamos unos 25 millones de euros en nuestro presupuesto, añadiendo recursos extraordinarios al presupuesto ordinario y a la espera de que vengan los de la Administración Autonómica, los del SOC. Aquí tienen un poco escalados la prioridad, la prioridad de los planes de empleo, luego algunos bonos consumo como los de cultura, algunas subvenciones al sector turístico, una convocatoria de ayudas que luego explicaré a entidades del tercer sector y subvenciones a la contratación, que es el TREACENA, y, bueno, y hay bastantes elementos. Había del orden de 82 medidas que se podían explicar básicamente, saltaré el tema del presupuesto, en paquetes de ayudas directas a los sectores afectados de financiación, subvenciones, desgrabaciones fiscales, utilización del espacio público como terrazas, por ejemplo, subvenciones a los autónomos, a las empresas que contrataban por un valor de 45 millones de euros. Luego, actividades de mejoras del empleo, que son en las que me centraré, planes de empleo que afectaban a unas 870 personas. Estoy hablando siempre de recursos propios, porque los del SOC todavía los estamos esperando. Formación para unas 6.800 personas y una atención y acompañamiento personalizado, es decir, con un itinerario, para unas 3.700 personas. Más unos 30 millones de euros en promoción de la economía y dinamización del consumo. Por ejemplo, nos vamos a gastar 16 millones de euros en comprar bajos, que ahora están vacíos para intentar alquilarlos a un precio moderado para dinamizar el comercio de la ciudad. O 4 millones de euros en incentivos para el consumo, especialmente los bonos cultura, que consisten en, por cada 4 euros que te gastes, yo te voy a dar uno, siempre que lo gastes en cultura, en la ciudad de Barcelona. Y voy a entrar un poco en detalle en tres medidas que hacemos específicamente para ocupación. Una es el Impulsement que faz, impulsamos lo que hace, es que está destinada a entidades del tercer sector en áreas de economía social, de desarrollo local y ocupación específicamente. En este caso, nuestro presupuesto ordinario era del orden de 1.300.000 euros y nosotros hemos complementado con 2 millones de presupuesto extraordinario, 21, para dar subvenciones a las entidades. De hecho, ahora estamos cerrando la valoración y nuestra idea es poder hacer la resolución a lo largo del... Será en octubre, básicamente, porque además tiene que ir a comisión de gobierno, del ayuntamiento y pleno y estas cosas, ¿vale? Claro, nosotros podemos hacerlo relativamente fácil porque lo que hemos hecho ha sido suplementar presupuestariamente una línea de subvenciones que ya teníamos en marcha y esto nos ha permitido que la maquinaria municipal, que es muy farragosa, esté en línea y lanzamos la comocotaria en abril, estamos cerrando la valoración y haremos la resolución y primer pago en octubre, ¿vale? Crea CEINA, que son subvenciones a la contratación hechas con recursos propios, condicionando el tipo de colectivos a poder ser, es mayor la subvención si los colectivos son usuarios de políticas activas de empleo de Barcelona Activa, es mayor si la duración del contrato es de un año que si no es de seis meses y es mayor si es indefinido, ¿vale? Y aquí realmente estamos poniendo prácticamente recursos extraordinarios, porque de ordinarios, pues en el año 21 no teníamos capacidad presupuestaria cuando definimos el presupuesto para poner partidas aquí, estábamos a la espera de convocatorios del SOC, que todavía no se han producido y por lo tanto decidimos poner aquí un millón trescientos mil euros. Y la que más me interesa focalizar, porque siempre ha tenido muy mala fama, son los planes de empleo. Nosotros normalmente destinamos entre tres y cinco millones de euros de presupuesto propio a hacer planes de empleo. Es cierto que los planes de empleo tienen muy mala fama porque se supone que se utilizan por parte de las administraciones públicas, en este caso las locales, para tapar déficit de estructura de personal, pero nosotros hemos conseguido con los diferentes operadores municipales que este no sea el caso y que se utilicen para reforzar, para crear nuevas figuras ocupacionales que luego se pueden consolidar y esto nos ha dado una cierta traición. Nosotros trabajamos con treinta y ocho operadores municipales, entre empresas municipales, distritos, áreas, parques y jardines, por ejemplo, educación, y hemos conseguido operativizar del orden de trescientos setenta planes de empleo o a día de hoy de los ochocientos que teníamos previstos y con un importe económico de ocho millones de los cuales cinco millones son presupuestos de valor, de carácter extraordinario. Hablo siempre de recursos propios y aquí tengo que hacer una cuña respecto al diseño institucional de las políticas activas de empleo como las conocemos. Primero, que cuando el profesor ha hecho la definición ha copiado, bueno, ha copiado no, yo hago exactamente la misma, nosotros hacemos orientación, formación y empleo o combinatorios directos para colectivos, pero si uno va a ver las convocatorias de las administraciones autonómicas se puede encontrar con treinta y dos tipos diferentes de convocatorios de ayudas en las cuales son ellos los que deciden la combinatoria, ¿bien? Y además con otro problema que es aún peor y es que, como digo, a estas alturas del año no sabemos de cuánto, bueno, se supone que no sabemos de cuánto dinero dispondremos, dinero proveniente de la administración autonómica y de conferencias sectoriales, pero lo cierto es que a nosotros el Salud de Ocupación de Cataluña en concurrencia competitiva nos ha estado dando cada año prácticamente lo que les pedíamos y esto es poca subvención en concurrencia competitiva, es otra cosa y esto tiene que cambiar y además tiene que cambiar porque son subvenciones anuales que aceptan a la temporalidad de los contratos de las personas que las implementan y afectan al tiempo, es decir, el shock hasta este año por ejemplo, pues ya sabemos que nos tenía que dar entre 10-12 millones pero el lunes pasado nos dijo que, bueno, como van a caer más recursos nos van a doblar las subvenciones y por lo tanto Paco, disculpa, si quieren vamos a ir pasando al análisis del estudio porque nos quedan pocos minutos y como la presentación luego va a estar disponible una vez que termine la sesión Acabo muy brevemente Perfecto, gracias Lo que os digo lo que quería apuntar es sencillamente que para los que estéis en el sector operativizar la ejecución del doble de dinero en 6 meses es prácticamente irrealizable a no ser que hagas los ejercicios a los que todos estamos avesados es conveniar con una administración que está al lado o tirar de los ampliar como he comentado antes los contratos que tenemos en marcha de licitación de alguna formación y luego bueno pues acabar a 31 de diciembre contratando N planes de empleo bien pero de momento nos hemos hemos apuntado a este tipo de actividades y luego la última antes de entrar en los estudios es nosotros hemos identificado que hay muchos sectores de actividad el de la economía azul por ejemplo que tenían problemas de cualificación tan sencillos como que la principal prioridad a la hora de encontrar empleo en sectores como el de la economía de cruceros o similares era el conocimiento de idiomas especialmente del inglés o también para muchas personas que trabajan en hotelería restauración o por ejemplo los taxistas entonces nos hemos gastado un millón de euros de presupuesto extraordinario en formar en idiomas ¿vale? Muy brevemente ¿qué es lo que hicimos? y esto es lo que apuntaba antes en el dispositivo de observatorio que articulamos con Ayuntamiento Barcelona Activa y la Fundación Barcelona FP hicimos primero un equipo que diagnosticaba mensualmente la situación del mercado de trabajo y aquí tenéis el link a la web y el impacto hemos hecho un análisis mensual y ahora acabamos de publicar el análisis anual muy detallado y que ya veréis para identificar básicamente qué sectores tenían el funcionamiento que replicaba el ciclo económico por tanto el de la crisis por lo tanto destruían empleo qué sectores eran mantenían una situación sólida se mantenían en la ocupación independientemente de la situación de crisis y cuáles eran resilientes incluso estaban generando ocupación y esto nos permitía luego identificar contra qué sectores hacíamos estudios especializados por ejemplo hicimos uno de perfiles profesionales con la comunidad portuaria de Barcelona que complementaba otro que hicimos desde Barcelona Activa sobre la economía azul que presentaremos el 15 de julio con los autores y luego hemos hecho otro estudio en el sector del comercio y la restauración que nos ha permitido identificar contra qué competencias no siempre cubiertas por certificado de profesionalidad diseñar las actuaciones formativas ahora estamos ultimando otro estudio sobre el sector de los cuidados es decir un primer análisis de la evolución del mercado de trabajo nos permitía identificar qué sectores podían ser en este momento los más prioritarios a la hora de apuntalarlos para ayudarlos en la generación de empleo y a partir de aquí pues diseñar las actuaciones formativas al respecto y en este sentido los dos como comentaba antes estructuramos ofertas en idiomas pero como comprenderéis ejecutar un millón y medio de euros es relativamente complicado y lo que hicimos fue llegar a acuerdos con el consorcio de educación de Barcelona que es titular de la escuela oficial de idiomas o con la universidad autónoma de Barcelona que tiene una escuela también oficial de idiomas y mediante convenio dijimos bueno vais a formar personas en situación de desempleo en estas especialidades en estos idiomas inglés francés italiano ruso árabe y chino os tengo que decir que la primera edición ya está cerrada ya no nos queda en plaza y en septiembre volveremos a lanzar otras actuaciones ¿vale? y luego apuntamos como comentaba antes a sectores en lo que nosotros le llamamos el reskilling sectorial en sectores como la economía verde y circular la logística las ciencias de la vida y la salud especialmente atención sanitaria alimentación y bebidas y economía azul como os comentaba antes o la economía del deporte ¿cómo lo hemos operativizado en corto espacio de tiempo a estas 23 actuaciones que tenemos? básicamente con convenios con el Consorcio de Educación de Barcelona el CEP que sale aquí que es titular de varios institutos que además están homologados por el servicio de empleo como centros que pueden impartir actuaciones de certificados de profesionalidad por lo tanto utilizamos los centros de formación profesional reglada como espacios para hacer certificados de profesionalidad y con nuestros recursos actuaciones muy intensivas en el tiempo más cortas y que no llegan a ser un certificado de profesionalidad pero que permiten una capacitación rápida y una inserción después en el mercado de trabajo digo convenio con el Consorcio de Educación y luego veis aquí por ejemplo escuelas gremiales la Fundación Laboral de la Construcción o por ejemplo Mercabarna que es un es la empresa municipal que gestiona los mercados municipales en los que hemos hecho formación desde el gremio de industrias cárnicas o de en otros ámbitos también con el gremio de instaladores hemos hecho siempre información aplicada formación aplicada perdón que luego nos ha permitido insertar a las personas participantes y de hecho alguna de esta formación que ya estamos finalizando las primeras ediciones prácticamente el otro día me explicaban la que hemos hecho de industrias cárnicas todas las personas en este caso jóvenes que la han recibido que son 60 ya están trabajando y de hecho tenemos tiendas o grandes superficies pero también paradistas de mercados municipales que nos están pidiendo ya más personas de este perfil vale lo siento por la velocidad pero quería apuntar a una cuestión es muy importante reflexionar sobre los sectores que están creando y destruyendo empleo pero también es muy importante en la coordinación con todos los operadores que existen en la ciudad y luego tener muy claro que el diseño institucional de las políticas activas de empleo tiene que cambiar yo como digo estoy esperando los recursos del SOC ya sé que ahora me los van a doblar y mi problema ahora es cómo gastar y gastar bien y de forma eficiente los recursos que nos van a llegar afortunadamente tengo trabado un tejido de operadores a nivel de ciudad y un poco más allá que me permitirá volver a conveniar con el consorcio de educación con volver a conveniar con mercabarnas con escuelas gremiales y de este tipo y formar personas en situación de desempleo especialmente jóvenes que son los que más están sufriendo el desempleo para poder reactivar ayudar a las empleadas que están tirando un poco de la reactivación de la economía de la ciudad disculpad el atropellamiento en la presentación y yo quedo a vuestras preguntas si 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 son si serán vale y muchas gracias por por escucharme hola 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 baco muchísimas gracias por tu por tu presentación perdona también por lo atropellado del tiempo pero tenemos un poquito distante para ir haciendo las las diferentes presentaciones Pero yo creo que ha resultado sumamente interesante, sobre todo para extrapolar lo que ha sido el ejemplo de lo que ustedes han hecho en el Ayuntamiento de Barcelona a los diferentes técnicos locales que puedan estar interesados en aplicar también este tipo de políticas. Paco, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. En un día de fiesta. En un día festivo, además, que San Juan. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, amigo. Cuídate mucho. Adiós.